Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos Aranzadi. Desde la página web de la biblioteca accedemos a bases de datos. Podemos entrar desde el listado alfabético general o seleccionando la materia Derecho y Legislación. Si accedemos desde un ordenador, desde fuera de la universidad debemos configurar la red privada virtual VPN en nuestro ordenador. Accedemos ahora a la base de datos Aranzadi. En esta primera pantalla tenemos varias opciones de búsqueda. Búsqueda global o bien por cada tipo de documento, legislación, jurisprudencia, doctrina administrativa, bibliografía, etc. La búsqueda global nos permite realizar la búsqueda sobre todos los documentos incluidos en nuestra suscripción, introduciendo cualquier término, una combinación de los mismos o un tema. Por ejemplo, vamos a buscar conciliación laboral. Esta consulta nos da como resultado una lista de documentos clasificados según el tipo. Legislación, jurisprudencia, doctrina administrativa, biblioteca digital. Podemos acotar un poco más nuestra búsqueda utilizando los filtros que nos ofrece. En la búsqueda asistida, en la búsqueda con filtros o bien en la búsqueda por especializados. Sobre la lista inicial obtenida, también podemos realizar una consulta acotando más los resultados. Para ello, por ejemplo, pinchamos en doctrina administrativa. Como veis, nos puede restringir los resultados por área, por órgano resolutorio o por fecha, además de tener la opción de buscar en los resultados. En la parte superior derecha tenemos los iconos que nos dan la posibilidad de imprimir, guardar y enviar por e-mail. Además, ahora han creado el servicio de creación de alertas. Vamos a realizar ahora una búsqueda en legislación. Pinchamos en inicio y luego en legislación. Para buscar legislación es suficiente completar cualquiera de los campos que aparecen en el formulario. Texto, títulos, voces, rango... En nuestro caso vamos a buscar leyes sobre conciliación laboral desde el año 2015 hasta hoy. Por lo tanto, en el campo texto escribiremos conciliación laboral. En rango elegiremos ley. Y limitaremos por la búsqueda en la búsqueda por las fechas concretas. Esta es nuestra lista de resultados, pero podemos filtrar la búsqueda por ámbito, bien estatal o bien autonómico o por área. Al abrir un documento, vemos que en la parte izquierda tenemos el sumario. Podemos ver las versiones que ha tenido la norma, la historia, la bibliografía, las voces y las notas de redacción. En la parte superior derecha ya sabes que tienes la opción imprimir, guardar, enviar la búsqueda por correo electrónico o creación de alerta. Vamos a hacer ahora una búsqueda desde jurisprudencia. Para ello volvemos a inicio y pinchamos en jurisprudencia. Se puede realizar por texto, resumen, voces, tribunal... Buscaremos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, por ejemplo, sobre maltrato con agravante. Para ello rellenamos los campos de búsqueda. En la casilla texto escribiremos maltrato con agravante. Eligeremos el Tribunal Supremo. Limitaremos por fechas. Y en tipo de resolución utilizaremos sentencia. Esta es nuestra lista de resultados. Podemos filtrar por área, tribunal, fecha... En la parte derecha tenemos los relacionados con nuestra búsqueda. Las estrellas indican la relevancia de una resolución con nuestra búsqueda. Seleccionamos uno de los documentos. A la izquierda tenemos un pequeño análisis. En la parte central el texto. Y arriba, el análisis de jurisprudencia que podemos consultar, como la historia del caso, donde se recoge la representación gráfica del ítem procesal del caso. Los comentarios, las sentencias a favor, etc. Recuerda que en la parte superior derecha tenemos los iconos que nos dan la posibilidad de imprimir, guardar, enviar por el correo electrónico o crear la alerta sobre este documento. Una de las novedades que ha implantado a la ANZADY es el tesauro de jurisprudencia. Para la creación de alertas, en la parte superior pincharemos en alerta. Y después en crear alerta. Seleccionaremos los contenidos y materia de los que queremos estar informados. Y pincharemos en siguiente. En esta pantalla, antes de guardar, deberemos dar un nombre a la alerta y poner una dirección de email. Desde la pantalla inicial podemos utilizar las funciones más usadas, consultar la biblioteca digital, índices especializados o ver los vídeos formativos. Desde aquí o desde cualquier otra página podemos utilizar los boletines oficiales, la normativa básica, revistas, la calculadora, etc. Gracias por ver el video.